Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo Platino de Platino número 99 Estamos a uno de los 100 ya Y ya sé que juego va a ser el 100 porque me hace mucha ilusión Y es que vamos a sacar el de Itex... Itex... Joder, me cuesta siempre decir el nombre Itex2, joder, las tantas T's por ahí de por medio, ¿no? Como es cooperativo y el juego me está gustando muchísimo y tal Pues eso, que vamos a sacar ese juego, el Platino, número 100 En este caso tenemos el Ghostrunner, ¿vale? Que es un juegazo como la copa de un pino, ¿vale? Sí que yo pensaba que era mucho más pequeño el juego O sea, en el sentido de que se le había dado como una publicidad De un juego, bueno, que estaba bien, pero un poco más pequeño y tal Sí que es... A ver, no es muy muy largo, ¿vale? Pero, ostras, me parece un juegazo, algo súper fresco, algo súper novedoso Y es como que eres un ninja, ¿vale? Que mueres de un golpe y que, bueno, matas también de un golpe, ¿no? Entonces tienes que ir como sorteando los diferentes obstáculos que hay y tal Pero en plan súper preciso, súper perfecto, tal Y me parece una idea increíble porque es que es súper ágil Encima, cada vez que te matan, le das al botón e instantáneamente sales O sea, reapareces O sea, no hay pantalla de carga Y estoy hablando de Play 4 normal, ¿eh? La versión de salida de Play 4 No la Slim, ni la Pro, ni nada de esto, ¿eh? O sea, Play 4 normal y no hay pantallas de cargo Salva al principio, cuando empiezas el nivel del todo Entonces sí que hay una pantalla de carga Pero cuando estás dentro del nivel no hay ni una sola pantalla de carga Entonces, la verdad, me ha parecido brutal el juego Increíble Hay versión física, evidentemente la digital es más barata Porque hay que importar la versión física Como lo pillé yo porque me hacía mucha ilusión Y eso, la verdad que es, vamos Muy, muy recomendado si os gusta este tipo de juegos Y bueno, luego para los speedrunners Deciros que esto es carne de cañón para juego de speedrun O sea, me refiero para jugarlo una y otra vez Pasarlo perfecto, súper rápido O sea, esto es increíble Y la verdad que hay algunos momentos chulísimos en el juego Que bueno, o sea, increíble Entonces, bueno, muy recomendado Este era el trofeo que me faltaba Que era matar a 23 enemigos sin que te maten Vale, parece tontería pero es muy difícil Vale, ahí está, sobrehumano Y justo este me mata O sea, justo me mata ahí el último Y nada, ya veis aquí Proyecto GR completado Pero juegazo, o sea, yo no me esperaba este juego, la verdad Y ahí veis, 100% Y todos los trofeos por ahí, vale Ya los veis todos por ahí Así que genial, ya tenemos 99% Y ahora el 100% es el que me hacía ilusión con mi pareja sacarlo Que es el Itekchu, vale Y nada, luego ya Entraremos ya en la Play 4 O sea, en la Play 5 Y ya, pues Si sale algún trofeo más Pues ya está, ¿no? Pero jamás pensaba que iba a llegar a los 100 trofeos Bueno, todavía no he llegado, ¿vale? Pero me refiero a que jamás pensaba Y yo cuando empecé a hacer los trofeos Pues bueno, fue como en plan muy casual Y al final, fíjate el casual Como acaba, ¿no? Entonces, pues nada Espero, bueno Podría haber sido el Hitman 3 Porque le voy a sacar el trofeo al Hitman 3 Podría haber sido el 100 Porque es con el que empecé yo Creo Ah, no Es que no sé si Siempre me confundo No sé si empecé con el Hitman 3 O sea, con el Hitman Absolution O bien Con el ¿Con cuál empecé? Con el Hitman Absolution O bien con el Far Cry 3 Uno de los dos fue el primero Ya sé que uno fue el primero Y el otro el segundo Pero no me acuerdo el orden Igual es el Far Cry 3, yo creo, ¿eh? Ese fue el primero Sí, eso es Entonces, eh Joder, si hubiera sido el Absolution primero Pues podría haber hecho el 100 Con el Hitman 3, ¿no? Que por fin le meten un platino A los Hitman nuevos Que ya era ahora, ¿no? Pero bueno Ese es otro tema Pero bueno Ya habéis visto el 99 Muy recomendado el juego Y espero que os haya gustado Like favoritos Bueno, favoritos ya no hay Pero ya es la forma de decirlo Compartirlo Y nada Nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós